DJ, DJ, lirica, magnífica, no es física, te digo ya DJ, lirica, magnífica, no es física, te digo ya Lirica, gente que la chale te ponga mal Lirica, magnífica, te pone cuando escucha la música Música que le hace sentir, se magica Magica, te pone cuando escucha a mi Lirica, magnífica, no es física, te digo ya Quiero que la chale baila cuando Mario le canta Vamos para aquí, que no te muevas, digo para allá Tomala, la gorda, mueve la madaca Miribum, bye bye, ya miribum, bye bye Este es el ritmo que te pone a bailar a miribum Acá, suceso de tu casa, muerte de tu rata, tibre por la matanza Acá, suceso de tu casa, muerte de tu rata, tibre por la matanza Acá, traigo la matanza de nuevo, acá, soy baby hierba de nuevo Acá, suceso de tu casa, escucha ya, escucha ya, que sabes que este baile que te ve la improvisaria Yo quiero que la girl, yo quiero que baile cuando Mario me la cante Sabes que este baile, estilo yo no soy maleante Pa'lante, cantante, que Mario que te cante Te cante Mueve su cosita para arriba y para abajo Mueve su cosita para arriba y para abajo Mueve su cosita, mueve su cosita Escucha el sonido que ya entra en tu oído Porque sabe que pa' Trump solamente haciendo rito Los rumores de la gente no me van a retrasar Porque adelante yo siempre voy a estar Mueve tu cosita para arriba y para abajo Mueve tu cosita para arriba y para abajo Mueve tu cosita para arriba y para abajo Mueve tu cosita, mueve tu cosita DJ quiero que me digas como tu le pones ritmo Digo que tu pa' le digo mira pa' lanzarle Ya le cuando escucha yo te digo pa' me llame Mueve tu cosita para arriba cuando va a improvisar Sare, sare, sare DJ quiero que le digas como te pones el estilo El estilo que tu tienes nadie me lo va a quitarle Yo ya te le gusta que el estilo que tu tienes Mira cuando pones donde pones las mujeres Eres, eres, eres Lírica, 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 lírica Díeje, Lírica, Lírica, mágica, la prisión Sport de Goya